¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se ven aquí en un nuevo video de Brawl Stars Y antes de empezar con el video les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal De 10 dólares en gemas o pavos Lo que ustedes prefieran para participar Lo único que tendrían que hacer sería estar suscritos al canal Ir a mi Instagram que lo tendréis aquí abajo en la descripción Y seguirme y mandarme un mensaje por ese mismo Instagram Diciéndome si quieres el premio En gemas o pavos Haciendo esto ya entrarías en el sorteo y el ganador lo haré Este sábado al igual que todos los sábados Por historias de Youtube y por historias de Instagram Gente vamos para allá con el video de hoy Y madre mía lo que les tengo que contar Pero primero recuerdo que ya hemos subido un video al canal Hoy vale así que pásense por ahí Si no lo han visto está bastante guapo Es sobre la nueva actualización lo explicamos todo ahí Todo lo nuevo Y gente me han dicho que se me ha olvidado algo Como que había nueva skin de Mortis Pero en realidad he mirado y no hay Pero bueno vamos a hablar sobre el tema de hoy Vamos a hablar sobre lo que les traigo en este video No sé si lo he puesto en el título o no Pero tengo que pedirles perdón ¿Por qué? Porque saben que todos los lunes traigo un abriendo cajas al canal Pues este lunes no fue para menos Lo cogí, lo grabé Pero no lo subí ¿Por qué? Porque metieron la actualización de Clash Royale y demás Y tenía mucha información de Brawl Stars Que darles Pues nada les subí los videos de información Y dejé acumulado mientras El abriendo cajas Pues que pasó Que al eliminar esos dos videos anteriores que había subido Pues cogí y eliminé también el abriendo cajas Así, con la misma como lo oyen Hoy os lo tenía pensado subir en lugar de este video Pero lo he eliminado He mirado y no lo tengo por ningún lado Me parece gracioso Pero en su momento me cabré bastante Incluso avisé en el video anterior De que este video iba a intentar tomármelo con calma y demás Pero bueno gente Ahora es gracioso Pero cuando me pasó Madre mía Tengo que decir Que encima en ese abriendo cajas Por fin me tocaba nuevo Brawler ¿Vale? Me ha tocado nuevo Brawler Para los que me sigan en el clan O me tengan de amigo Ya lo sabrán supongo Pero para los que no Me ha tocado nuevo Brawler Y nada más y nada menos Que Frank Exacto El que pido en todos los abriendo cajas Me tocó en ese En el justo Justamente en el que no puedo subirles Gente como ven No es nada mentira Me he gastado todas las cajas Simplemente tengo 10 Porque ya las he estado reservando y demás Y vamos a ver Para que vean que no es mentira Que tengo a Frank gente Lo tengo Vamos aquí debajo Por eso en el video anterior Intenté no enseñar más de la cuenta ¿Vale? Y me quedé parado aquí en Darryl No miré los demás Por eso me dijeron que tenían una También una reskin Bueno Un rediseño de Morty Y la verdad que no Aquí está todo ¿Vale? El rediseño de Morty Fue ya hace un par de actualizaciones Así que nada Tenemos a Frank Creo que de Frank Sin que haber metido algo nuevo Y es que cada vez que golpea Con el martillo Pues hace Como unas explosiones Al final ¿No? Súper extraño Antes hacía como que Quebraba el piso Poco a poco Con sus ataques Pero ahora Lo que hace es que Pega el martillazo Y salen como Pequeñas erupciones Hacia arriba Cuando da con el martillo Gente ya lo tengo Incluso Rango 8 ¿Vale? 100 copitas Que he conseguido con él Como ven 5156 copas Y nada gente De verdad Lo siento mucho Por no traer ese Abriendo cajas Sé que muchos de ustedes Es que solamente Ven mis vídeos De abriendo cajas Me lo han dicho ustedes mismos Que solo ven mi canal Por el abriendo cajas Y aun así Tío Lo he borrado Me sentí fatal De verdad Encima Si ven mi reacción fue Nunca suelo reaccionar Muy exagerado ¿No? Pero es que Saben que llevo pidiendo Nuevo Brawler Y Frank Desde hacen por lo menos 10 Abriendo cajas O más Y de Por fin me toca Nuevo Brawler Y veo que Frank Madre mía tío Madre mía Imagínense mi reacción ahí Porque es que fue brutal Tío Es que aunque se lo imaginen No va a ser igual Madre mía En serio Me hubiese gustado Traerles ese Abriendo cajas Gente Pero lo siento Lo he eliminado Sin querer Y tengo que avisarles Es mi obligación De avisarles Que tengo A Frank Por fin ¿Vale? Gente Para el próximo Abriendo cajas Si o si Lo grabaré justo Antes de subirlo ¿Vale? De editarlo Y subirlo claramente Y tengo que decir Que para que me saliera Frank Les hice caso a muchos de ustedes Y me puse A Piper en principal ¿Vale? Cogí Y seleccioné a Piper Así que Para el próximo Abriendo cajas También tendremos a Piper De fondo Y vamos a ver Con cuánta probabilidad Se nos quedó Las Las megacajas Y todo eso ¿Vale? Siempre lo enseño Cuando termino Un abriendo cajas Para ver Cómo aumentó la probabilidad Y se supone que cuando coges Y te consigues un nuevo Brawler Disminuye mucho tu probabilidad Pero disminuyó muy poco Antes tenía un 0,1296 Y ahora tengo 0,1248 Disminuyó un poquito La probabilidad de Brawler legendario Los demás no me acuerdo La verdad Pero la de ese disminuyó Muy poco La verdad ¿Por qué? Porque me abrí aparte 30 y pico cajas En total Encima Encima Que es que Fue uno de los mejores Abriendo cajas del canal Y no pude traerlo No saben lo que es para mí Tenía 5 cajas grandes 25 Cajas normales Y una megacaja Que tenía aquí Guardada ¿Vale? Las 5000 copas Las abrí Y no pude traerla Madre mía Gente Vamos para allá Hallarnos una batallita Con Frank Saben que cada vez Que desbloqueo un Brawler Nos cogemos y nos echamos Una partidita Gente perdonen por el corte Madre mía Cómo está la aplicación hoy Que se me ha vuelto a parar La grabación Así que ahora sí Vamos para allá A probar a Frank En supervivencia Ey Cuidado que tengo a Piper aquí Nos ponemos a Frank Y vamos a echarnos una partidita Saben que cuando grabo Me va un poco lagueado Así que ya de antemano Les pido perdón Porque van a ver Muy lagueado esto Pero Tengo que probarlo con ustedes Tío Si no Me siento más mal aún Vamos para allá Vamos a darle a jugar Y aunque perdamos copas Ya las conseguiré Mira tú Vamos para allá Le damos Y Vamos a ver si se carga Porque encima ya empezamos Vamos para allá con Frank Vamos 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 Hay veces que ustedes Lo ven lagueado Y en realidad Yo no lo estoy viendo lagueado Vamos Uy Uy Cuidado que viene rico por ahí Tengo que tener mucho ojo con este Porque me puede hacer el lío de lejos Tío Frank lo que tiene es que Es demasiado lento ¿Vale? Demasiado pero demasiado Vale Vamos a ver Mira Para que veas lo que me refiero al ataque ¿Ves cómo hace como unas erupciones al final ahora? ¿A dónde vas? No me seas pesado tío No me seas pesado Está ahí de acosador Vale Vamos a ver si podemos hacerle el lío cuando venga Porque está disparando hacia arriba Uy ¿Qué ha sido eso? Madre mía Han cambiado muchísimas animaciones de los ataques Han cambiado demasiadas Le metemos Vamos a darle otra Uy 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 Que me haces el lío ¿A dónde vas chaval? ¿A dónde vas? Nos metemos por aquí Que miren todo el jaleo que hay montado aquí Miren todo eso Podríamos intentar hacerle el lío al Dynamite Pero espérense que gaste su ulti O si no Nos vamos a ver bastante apurado Madre mía Mira la pelea esa Madre mía tú Le damos Uy Ese rico jet está un poco pesado Hay que admitir que ese rico jet Bueno Ese rico Tengo que acostumbrarme a llamarlo así Está muy pesado No sé si a ustedes les está yendo la edad o no Pero gente De verdad me está yendo bastante bien Me está yendo bastante bien Para estar grabando y todo Vale Vamos a esperar a ver Madre mía Le está metiendo cada bomba ahí Que lo está flipando Y vamos a reventarlo Lo matamos Perfecto Vale Nos va ahora a gozar a nosotros Y como le consiga hacer la ulti Se va a arrepentir toda su vida Vale Cuidado ahí Que le puede hacer el lío Y nos puede venir bastante bien Que ese le haga el lío Ven aquí Compañero Uy 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 Lo hemos dejado bastante tocado No quiero gastarme en la ulti Vale Si sé que estamos jugando un poco campero gente Lo siento Le metemos una Se lo van a cargar Tengo que tener mucho ojo por acá Ey 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 Ha fallado Vale Vamos para allá Tenemos que coger esto Madre 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 Le damos En serio En serio Frank En serio Frank Ganamos Si señor Madre mía Es que es brutalidad pura tío Es brutalidad Este no es de estrategia ni nada Es que Vas hacia él Y lo aplastas Es así de sencillo con Frank Gente No ganamos 7 trofeos Ganamos la primera batalla Y creo que no ha ido con nada de lag O muy poco No sé Como estoy comentando No me entero Pero gente Muy poco lag Bastante bien Ganamos la partida Y nada Así es como se juega con Frank Un poquito más Escondido Esto se puede decir Es muy lento Al pegar Si es verdad Que hace mucho daño Tiene mucha vida Pero la velocidad de ataque Es muy reducida En lo que pega un martillazo Te puede venir cualquier cold O cualquier así Y te revienta Vale Encima se aleja Te puede pegar a distancia No haces nada Imagínense también Con un bull pegado No haces nada Hay que saber usarlo Hay que saber usarlo Sigue siendo mi favorito Vamos a ver Cuando metan a ese genio A Jin creo que se llama O algo así Lo probaremos Y miraremos A ver si cambio de opinión O no Pero bueno Gente hasta aquí el video Y espero que les haya gustado Si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo agradeceré muchísimo Y nos vemos en el próximo video Gente Chao Chau 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 Chau